Aquí no hay foto pa' nadie, todo el mundo anda escapao Apaguen los celulares, que nadie se ha reportao Aquí no hay foto pa' nadie, todo el mundo anda escapao Apaguen los celulares, que nadie se ha reportao Mientele a tu novia y dile que anda tonto un amigo hoy Dale sin miedo porque hoy no existen testigos, no Bailando nadie se cansa, el party es una amenaza Esta noche nadie llega a su casa, ya mañana veremos lo que pasa La rumba tan que se activa, la soltera más me motiva La botella dale pa' arriba La rumba tan que se activa, la soltera más me motiva La botella dale pa' arriba Una noche loca, todo el mundo baila y nadie sabe quién le toca Besos vallas y besos vacas Una noche loca, todo el mundo baila y nadie sabe quién le toca Besos vallas y besos vacas Oh, 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 una noche loca Oh, 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 besos, vaya y besos, vaca Oh, 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 una noche loca Oh, 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 besos, vaya y besos, vaca Este party parece un laberinto Si tú andas acapao, dale, pum, pega un brinco Las mujeres que me peguen un grito Dale ritmo, dale ritmo El DJ le sube pa' que todo suene nice Olvida los problemas, sigue por nota y mal Saca la baila pa' que se rompa el ice Esta rumba no tiene final Hoy la noche no va a terminar Suelte, dale, movimiento Todo el mundo está bailando Esta rumba no tiene final Hoy la noche no va a terminar Estás escuchando a Haciendo Miguel Una noche loca Todo el mundo baila y nadie sabe quién le toca Besos, vaya y besos, vaca Una noche loca Todo el mundo baila y nadie sabe quién le toca Besos, vaya y besos, vaca Una noche loca Besos, vaya y besos, vaca Una noche loca Besos, vaya y besos, vaca Una rumba hasta que se activa La soltera más me motiva, la botella dale pa' arriba Esta rumba no tiene final, hoy en la noche no va a terminar Suelte, dale movimiento, todo el mundo está bailando Esta rumba no tiene final, hoy en la noche no va a terminar Suelte, dale movimiento, todo el mundo está bailando Let's go, let's go, let's go, pa-pa-pa Aran, en conexión con Looney Tunes Reggie, el auténtico, los duros, PJ Una noche loca, todo el mundo baila y nadie sabe quién le toca Una noche loca, todo el mundo baila y nadie sabe quién le toca Una noche loca Un beso pa' una, un beso pa' otra Si te gusto y me gusta, vuélvete loca Deja a tu novio por allá Ahora sí que se prendió esta rumba Se juntaron los duros, Looney Tunes, Reggie, el auténtico Aran, número uno Juan, Juan Juan, Juan